Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante, evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia... Pedro Sánchez está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han perdido a Pedro, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías. Así trabaja Sánchez por el buen nombre de España y sus instituciones en el mundo. ¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falal condición de presos políticos? No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven cómo Sánchez cambia votos por impunidad. Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista jamás por nada, ni los grupos terroristas de UTIES que atacan a los barcos en el Mar Rojo, ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. Y no solo por razones políticas, dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. Que aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas. Partidos políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas.